Música Ay, cota, pensa, ya, je, oh, coñe, un nico, se le coge Ña, nena, ema, vaco, yo, pe, oño, yora, ña, mando, me, ve Música Se inocente, mire, esa, le, yu, co, aiza, se mota, le, co, ape, o, mire, co, jale, ni, wau, jabe, pase, pase Se lo, gai, jubilo, moñe, e, baja, e, mande, le, se, tu, pase Pante, da, ñame, le, ñe, me, e, nace, la, i, cu, i, vise, y, o, te Música Ya i, pajama, coi, me, velandera, i, ju, pa, pe, pisa, sufrir Porque ni, mero, se, perdo, manda, i, catu, vei, ma, cuñata, i Ay, en la siga, ya, se, porre, yure, ay, se hacemos sufrir Pante, zapama, la, se, alcoita, i, co, de sucio, y es que vení Música Música